Mmm, niña, sin que tú te dieras cuenta te he mirado De niña no tienes nada, ya lo he notado Mmm, niña, tus muñecas ya son cosas del pasado Y esas calcetitas rosas ya no te van y hoy te mueres por probar Los besos de un hombre ardiente que te quiera para siempre Y ese hombre soy yo y me muero por tenerte Niña de calcetas rosas, enamórate de mí Ya conozco los caminos del amor Yo te salvaré de penas y dolor Niña de calcetas rosas, enamórate de mí Niña, déjame que te acaricie lentamente Yo no voy a lastimarte, ya lo verás Mmm, niña Yo solo pretendo a ti enseñarte todos Los secretos del amor conocerás Y te encantará probar Los besos de un hombre ardiente que te quiera para siempre Y ese hombre soy yo y me muero por tenerte Niña de calcetas rosas, enamórate de mí Ya conozco los caminos del amor Yo te salvaré de penas y dolor Niña de calcetas rosas, enamórate de mí Niña de calcetas rosas, enamórate de mí Niña de calcetas rosas, enamórate de mí Niña de calcetas rosas, enamórate de mí